Entonces, tenemos a Fran con Esparta y a Latro con Cártago. ¿Quién quieres presentar? Valen. Pues me voy con Cártago, porque antes he estado con Esparta. Si no te importa. Pues adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, caballero. Pues, Cártago, dime una pinta. Sí, a ver si. Vemos que nos ha sacado una primera línea de infantería, de donde deduzco que debe haber un grupo también entre esos arbolitos. Sí, ¿verdad? Ahí en ese mínimo oasis. Sí, sí. Ese hueco de ahí, a menos que sea una nueva innovación estratégica o de posicionamiento, me imagino que es que habrá una unidad. Entonces, lo que vemos es que en la primera línea tiene, Cártago distribuida, de momento a la vista, cuatro unidades de infantería libia. No está nada mal. Muy buena infantería. No está nada mal. Es como espadachiles con coraza, básicamente. Inmediatamente detrás tenemos tres unidades de honderos baleares mercenarios. Ojito con estos. Ojito. Después, una tercera línea, compuesta por dos unidades de hoplitas libios, más dos más de hoplitas libios tardíos, es decir, ya con las más modernizadas, más actualizadas. Con el linotórax. Con el linotórax, con una armadura mejor. Y de nuevo a la derecha, de todo, otra unidad más de hoplitas libios previos a la incorporación del linotórax. En total de, uno, dos, tres, cuatro, cinco unidades de hoplitas libios, dos de ellos mejorados. Después, detrás de los hoplitas libios, tenemos una unidad de peltasas libios. Están muy buenos. Y ya detrás pasamos a la última unidad de infantería, que es la banda sagrada. Ojo, esos sí que son hoplitas de caliente. Sí, sí. Ya detrás de la banda sagrada, tenemos al general con caballería noble. Es la caballería de choque cartaginesa. Ha sido un aire a los lanceros y feis. Y ya pasamos a la caballería. En el flanco izquierdo dispone de dos unidades de caballería cartaginesa. No, está mal, la caballería me lee. Y a la derecha, dos unidades de caballería númida mercenaria. Mejor que la talentina, ¿no, Goti? Pues no, depende. En cuanto a velocidad, por ejemplo, sí. Eso sí. Pero en cuanto a armadura, ¿no? En daño y tal, no lo sé, la verdad. No lo he mirado. En armadura seguramente no. ¿Ves? En armadura no. Seguro que no. Y eso es todo para Cartago. Aníbal Barca está aquí. Pues no está nada mal, porque vamos a ver lo que nos traen los espartanos. Y Esparta nos viene con dos primeras unidades de escaramuzadoras de gorgo. Luego vamos a tener una frontline de una, dos, tres, cuatro unidades de óplitas espartanos. Y luego vamos a tener el general en medio. Detrás, con unos espartanos reales. Y luego, al lado, dos arqueros y lotas. Detrás tenemos otra línea también de óplitas espartanos reales, esta vez. ¿Valen? Uf, cuatro unidades en total. Y luego, detrás, por los flancos, vamos a tener dos lanceros periecos. Muy bien. Y vamos a tener una unidad de cabería de ciudadanos que está ahí en el extremo flanco, en el flanco extremo izquierdo, muy lejos. Bastante lejos, sí. Sí, sí, está bastante lejos de la formación. Y eso sería todo para Esparta, de lo que se ve, ¿vale? Va a ser un duelo interesante de proyectil, ¿eh? No está nada mal, sí, sí. Borgo contra Baleares. Baleares, Baleares. Cuidadín, cuidadín. Sí. Pues vamos allá, cuando estés listo, le damos. Cuando tú me digas. Pues ya. Si no le doy mal. Y Esparta avanza. Muy extremo, ¿verdad, Henry? ¿La caballería se refiere, Henry? Sí. Sí, demasiado lejos. Alguna idea tendrá. A no ser que tenga más cabería. Alguna idea tendrá. A ver si conseguimos vislumbrar ahora cuando se mueva Cartago. ¿Qué otra unidad tenía ahí escondida? De momento, Cartago no se mueve. Ahora se mueve. Ahora se mueve una caballería, ¿no? Una caballería. Dos. Sí, dos. ¿La Cartagena es esa? Una de Cartagena es esa. Sí, va a poner una de cada lado, ¿no? Creo. Esa es un poco la idea. ¿No se está atravesando toda su formación con ella? Ah, no. Cambia las... Está cruzándolos. Sí. Está cruzando las caballerías. Ah, pero se ha venido. Porque creo que se ha dado cuenta de que tiene la caballería de Ciudadanos ahí a lo lejos. Y va la caballería cartaginense. A ver si la puede interceptar. Vale. A ver si la puede interceptar. Y como tenemos el temporal. Y sí, sí, esa carta... Ah, ah, te estás pasando, te estás pasando ahí. Ahí se ha dado cuenta de que se estaba pasando. Pero sí. Quería ir a por esa caballería de Ciudadanos. Pero se acabaría ya. Vuelve hacia la formación espartana. Uh, y del otro lado vamos a tener la mercenaria númida. Ojo. Y ya, sin embargo, Esparta avanza en bloque. Esparta, sí, avanza poco a poco. Ojo, aquí viene la caballería proyectil. Númida. Uf. 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 Bueno, pues están ahí pillando, ¿eh? Los periecos. Ahora empiezan a disparar. Ahora empiezan a disparar. Diez. Diez. Han caído. Diez. Pero aún así... Uh, no los retira. No los retira, no los retira. No los retira, no los retira. Y ahí los van a pillar. Aún así estaban pillando, ¿eh? Los periecos. No era mala idea, pero... No era mala idea, pero... Había que retirarlos ahí. Y ahí va la caballería de Ciudadanos. Se intenta interceptar a la carta jinesa. Uf. Y se da la vuelta y se cargan. Se cargan, valen. Se cargan las dos caballerías. Y una unidad de periecos a la que van a lanzar jabalinas. Para apoyar. Mírenla. La cartaginense que se retira. Y ahí también. La númida también que se retira. ¡Ataquen esa posición! ¡Cállelos! Y vienen los lanceros periecos ahí, ¿eh? Con los ciudadanos. Que no sueltan nada. Que no sueltan nada. Van a perseguir a esa cartaginense que le están haciendo bastante daño. Dieciocho ya quedan. Y están a punto de huir. No estaría mal porque así Esparta ya se quita una caballería de encima. Ya prácticamente se la ha quitado. Quedan quince unidades. De momento los dos bloques se miran. Y ahí acerca... Miedo me da, miedo me da eso. El pueblo de caballería sigue. Cártago, los mercenarios baleares. Se han puesto en formación cuadrada y les van a cargar ahí. Uf, no. Los retira. A ver si han optado ahí los periecos por una formación en cuadrado. Sigue quedando siete minutos y medio. Y tenemos los baleares, ¿eh? Mira, mira, mira. Que están... Sí, sí, sí. Están destrozando a las Gorgo, ¿eh? Están a las Gorgo, sí, sí. A superioridad de los baleares. Y están incluso ahí disparando a los arqueros y lotas ya detrás. Están, sí, sí, están haciendo bastante daño. Avance por Tito Dinario de Esparta. Y ahora avanza un poco... O Cartago, sí. O Cartago, sí, avanza también Cartago. Saben que avanza un poco, pero no. Parece que va a avanzar ya hacia el... El bloque espartano y aquí ya se chocan las líneas. ¡Guau, guau, 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 guau. Infantería Libia. ¡Uh, uh, los óplitas espartanos ahí! Y ahí empieza la carga. Infantería Libia contra óplitas espartanos. Por este, por este, por este los están colando dos infanterías. Ya vienen detrás los óplitas a apoyar. Sus óplitas Libios. Los Reales ahí están, ¿eh? Manteniendo la posición para dar el moral. ¡Uh, esa Númida ahí cargando a los espartanos Reales! Pero ha venido otra de espartanos Reales y ahora la están acorralando. Y la verdad es que no le han dicho gran cosa, ¿eh? A los espartanos Reales. No. Los reales han inmutado ante la caería Númida. ¿Cómo tenemos el combate? Tenemos a la infantería Libia, ¿eh? Que está ahí haciendo su trabajo, Balón. Sí, 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 sí. Es más, por la puerta de la grasa. Sí, sí. No está nada mal, ¿eh? Que están luchando contra espartanos. Muy, muy bien. Ahí vemos una unidad de arqueros y lotas. Y me parece que Esparta ya ha perdido su proyectil. Esparta ha perdido su proyectil. Ya solo le quedan sus lanceros. No, le queda una unidad de proyectil ahí, arqueros y lotas. Otra que está a punto de huir. Esa caerá cartaginense también a punto de huir. Que ya solo le quedan 10. Que tenemos ahí otra de 14 unidades. Y una nuda de 18. Y Esparta no tiene caballería. No le queda caballería, ¿no? Entonces le tiene que sacar provecho ahora... Uy, le está disparando al general, ¿eh? Sí, sí. Le están disparando al general, sí. Le tiene que sacar provecho ahora que ha estado. A su superioridad de proyectil. Ahí vemos la línea bien clara. Bien definida, en verdad. Detrás que quedan dos arqueros y lotas. Vale, que están quedando. Detrás tenemos a la caería noble. El general también, que se había retirado ahí... Atrás. Mira, los hoplitas reales se están merendando a los libios, ¿eh? Ah, eso sí, eso sí. Es que los libios son... Muy flojos, tío. Son como de la milicia. Son media y los hoplitas espartanos ya es pesadísima. Y me imagino que los hoplitas espartanos, ¿no? Los reales también es pesadísimo. Sí. Uy, ahí viene el general. Mira, mira, viene el general a cargar. A cargar ahí, a apoyar a la región sagrada. Pero hubiera mejor... Se ha cargado, hubiera sido más efectiva del otro lado. Y no por la espalda de sus... Y el dominio. Las ordenes se deshacen. Bueno, pues han aguantado, han aguantado. ¡Buah! El general captaje es ya muy tocado. Bueno, no, no, con 17, con 17. No, no, sí, sí, no, 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 ha aguantado bien, eh, ha aguantado bien. Ojo, porque mira, uno de los grupos de... Compritas libios tardíos, se retira. Están luchando contra los espartanos reales. Solo han perdido seis, esos espartanos. Los que están aguantando son la infantería libia. Y ahí viene el general, ahí, uh, a cargar detrás sí a los espartanos reales. Y nos va a quedar un poco más de tres minutos de batalla, ¿vale? Y está la cosa... Está la cosa... Bastante igualada de momento, eh. ¡Aquí a su posición! ¡Hagí a su ciudad! Que los libios aquí van a huir. Y Esparta ha ganado su combate del flanco derecho. Y se va corriendo hacia el proyectil de Cártago. Cártago, que está utilizando su general para cargar ahí detrás a los espartanos reales. Pero, uh, es que esos espartanos reales se están aguantando mucho. No, 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 no. Su vuelo ahí contra los óplitas. Está la cosa aún muy igualada, eh. Nos quedan dos minutos, ¿vale? Y aún está muy igualada la cosa. No quedan, sí quedan ahí unas unidades. Vamos a chequear eso detrás. ¿Qué es la caballería? Uh, el general, eh. Pues ahora sí que el general ha sufrido. Eh, el de Cártago, vale. Ahora que está cargando ahí a los arqueros y lotas. Uh, pero la front line ya la están ganando poco a poco los espartanos. Sí, sí, aunque se retira un grupo. O está a punto de retirar su grupo de oplitas. Parece que sí, que han derrotado a esa unidad. Quedan los solderos que están ahí. Tenemos una unidad aquí atrás. Sí, Cártago, tenemos una unidad ahí. Cabería cartaginense, 14 jinetes que podrían resultar útiles. Pero sí, sí, eh, Esparta se está haciendo con la front line. Se está haciendo con la front line, Esparta. Madre mía, eh, pero está muy, muy reñido, eh, ahí, la verdad, la cosa. Ni para uno ni para otro, por lo que vemos. Bueno, sí, el centro ahora es Esparta. Ahora sí, sí, ahora Esparta ya se está haciendo con la front line, por así decirlo. Ha venido a cargar el general, me parece, por detrás, pero lo han matado los espartanos. Y se han quedado aquí los cartaginenses sin, sin, sin general ya. Y sí, sí, mira, ya están huyendo, ya solo queda un poco de proyectil. Tenemos ahí una unidad de la legión sagrada, que aún está aguantando ahí, la infantería y libia, que tampoco tendría que tardar. Vamos a ver esa legión sagrada contra oplitas espartanos. Y victoria pírrica para Esparta. Ah, claro, menuda masacre. Frank, que nos había desplegado 1.740 y ha perdido 1.128. Y Latro, que nos ha desplegado 1.980 y ha perdido 1.462. Cabe destacar por parte de Esparta, pues los espartanos reales. Buah, son los que han hecho casi la batalla. 191, 198, 150, 157. Un oplita espartano a 199, el general a 94. Han hecho la batalla los oplitas, la verdad. Y por parte de Cártago tenemos el general a 96, que no está mal. Esos honderos baleares, 77, 117, 88. Y la infantería libia, pues ahí han aguantado, hay un poco de todo. Tenemos 98, 89, 113. Y la legión sagrada, 105, y aún estaba ahí aguantando. Pero bueno, es la legión sagrada. Cabe destacar, oye Kiki, cabe destacar que la has jugado mejor esta batalla. Sí, muy bien jugado, sí. La composición bastante más coherente también, mejor, por así decirlo. Y mira, por poco, por poco, y no ha estado nada mal, la verdad. Este enfrentamiento esparta-Cártago. Pero vamos a tener una victoria pírrica para Fran.